Están diciendo que AB vale 6, ya, dice en la figura mostrada, AB vale 6, CD vale 12 y DE dice que vale 9, ¿no? Bueno, en este caso me están diciendo que A, Y, B, C, ¿no? Que no conocemos, muy bien. Ahora, en este caso, fíjate bien que este segmento con este segmento vienen a ser tangentes, ¿sí o no? Y además tenemos una cuerda por acá que va desde punto de tangencia a punto de tangencia, ¿sí o no? Lo que implica es de que si este vale alfa, este también tiene que valer alfa, ¿verdad? Muy bien. Podemos aprovechar que si este de acá viene a ser tetita, este también tiene que ser tetita, ¿sí o no? ¿Verdad? Muy bien. Después, ¿qué podemos hacer por acá? Mira, yo por acá puedo prolongar, ¿no? Y pasar este de acá, acá como puestos por el vértice, ¿verdad? Muy bien. Y después trazar un segmento con la finalidad de que cuando llegue justamente a un punto de la prolongación que nosotros hemos hecho acá, este sea un ángulo de alfa, así generar un triángulo isósceles y este que vale 9, vale también 9. Eso que nos provoca decir que este triángulo con este triángulo que sean, sean semejantes, ¿sí o no? Por el caso de congruencia de ángulos, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Ya, pues, el tetita aquí mira al 6, ¿no? Mira, el tetita aquí mira al 6 y el tetita aquí mira al 9, ¿no? Ya, el alfa aquí mira al x y el alfa aquí mira al 12, ¿sí o no? 12 por 6, 72, entre 9, 8, ¿sí o no? Entonces, ¿tu x cuánto vale? Vale 8. O sea que la respuesta del problema número 8 viene a ser casita, muchachos.